Tengo que empezar rápido porque tengo muchas informaciones, tengo muchos chismes, tengo muchas noticias, tengo mucho todo y tengo información desde el Aeropuerto Internacional de La Habana Terminal Número 3 donde se me reportó que el señor Rafael Serrano no apareció en ningún horario del día de hoy Parece que los hijos, alguien, los parientes, los llamaron y dijeron ni vayas al aeropuerto que no nos van a devolver el dinero del billete I want my money back, tenemos un contacto directo desde donde, desde el baño del aeropuerto me dicen A ver que pasa, que pasa Tu maldad no tiene límite, os va a hablar La maldad, la maldad de Miami no tiene límite Caballeros, que malos son ustedes Que malos son, que son malos Y donde va a cenar este hombre ahora caballeros En la piedra, dice que ya tiene preparado un pernil para irse a la piedra a compartir en Santa Efigenia Con su ídolo, ídolo de multitudes Bueno, que se queda donde tiene que estar Cada uno que celebre las navidades Donde, lo siento, cariño Oye, síguelo, camínalo mi vida, que esto está duro Tengo más contactos con el señor Serrano Por favor, por favor, para que después digan que no le damos oportunidad a nadie en este programa Por favor Debo decirles Pero no llores Debo decirles Sin que me Sin que melle Tanto porque En un comunista Y en un revolucionario Las malas obras no mellan Me han cancelado la visa para ir para Miami Y no voy a poder viajar A través de este mensaje Se los estoy diciendo Estaba contando las horas Pero Realmente No voy a poder ir No voy a poder viajar No voy a poder viajar Y eso a quien se lo debo A los lumpens de Miami Caballeros, es verdad que Miami En Miami es verdad que existe la gente más mala del mundo No venga Ustedes son malos Estoy echando con el rayo desde aquí Con mi rayo comunista Con mi rayo antiimperialista Con mi rayo revolucionario Se lo estoy echando desde aquí Ustedes Ustedes no quieren la unión De los cubanos Han hecho ahora mismo una desunión Una desunión familiar Porque ustedes no quieren la unión de los cubanos Nosotros si queremos la unión de los cubanos Ustedes no Y fíjate lo que te voy a decir Otahola Eres un vil Un vil de pagar Eres un vil gusano Traidor A patria A mucha onda A patria En resumida cuenta No voy a poder viajar a Miami Me han cancelado la visa Pero sabe que Seguiremos desde la trinchera Desde nuestra trinchera Seguiremos peleando En contra del imperialismo yanqui En contra de los zárrapas Y de los lumpens como Tauras Hasta la victoria siempre Ya, ya, gracias Llévatelo Yo soy Fidel Bueno, pues Yo soy una visa cancelada Señor Serrano Señores Hoy el exilio está de fiesta Celebramos La noche buena Pero también celebramos La cancelación buena De la visa De este lumpens Comunista Que pensaba venir aquí A disfrutar De las comodidades De la democracia Pero hay muchas cosas Que están pasando también